Raúl Pérez Peña, militante del movimiento revolucionario 14 de junio, militante de las luchas políticas por 50 años también en la República Dominicana. Raúl Pérez Peña, ¿de dónde sacaste esa colección de fotografías inéditas de Minerva 50 años después? Hace exactamente un año, en noviembre del año pasado, cuando yo andaba por las manaclas, haciendo los trabajos organizativos para un homenaje a Manolo Tavares y los 29 compañeros, incluido él, que cayeron en el alzamiento de noviembre del 63, pues me encontré con Silvino Pichardo, el hijo de Telma Benedicto, que tenía esa colección de su madre, son como 50 fotos, y entonces yo, no se lo veía a ella la franca, como se dice, pero dentro de mí pensé, no, dentro de poco, me voy a dar vuelta, pero hay que hacer una exposición de esta foto porque la mayoría no se conocen, y Minuta Tavares acaba de decir precisamente que ella, siendo ella de Minerva, y que le decía a ti a Telma, a la amiga, sin embargo ya le conocía a la mayoría de las fotos. Entonces pensé en una exposición, y qué mejor que esta ocasión del 50 aniversario de la muerte de ellas tres, y de Rubino de la Cruz, para sacar esa exposición. ¿Sigue abierta la exposición aquí en el Centro Cuesta todavía? Lo que pasa es que tenemos un programa rodante, como se llama, itinerante. Itinerante. Sí, ya en Cuesta fue un éxito. La próxima muestra es, la llevamos a Bonao, con un éxito tremendo, hace dos días, y pues va a Casa de Teatro el miércoles, hasta el sábado de la noche. O sea que para la ocasión del 25, del 50 aniversario, va a estar en Casa de Teatro el 25 de noviembre. Exacto, pero a partir de ahí va a La Vega, a Santiago, a Montecristi, a Puerto Plata, que ya la están esperando en Puerto Plata, la Sociedad Cultural Renovación, a, bueno, todos los lugares donde uno puede, incluido a San José de las Matas. Bueno, Macho, puede de los que ha estudiado y ha escrito mucho sobre las Mirabales y el fenómeno de ellas, ¿qué fue, qué clase de mujer era realmente Minerva, que ella sola resumía la fuerza de todas, todas las mujeres de su época casi, ¿no? Bueno, primero yo la bautizo como el símbolo de las Mirabales, obviamente era la más, pero yo quiero que se vea la exposición, porque tocó la coincidencia que había una reunión de psicólogos, encuesta, por donde estaban las fotos, y ellos aceptaron gustoso estudiar el rostro de Minerva, ¿no? Porque, así como hay el lenguaje gestual, ¿no?, que se dice, corporal, también está en los rostros de las personas, se manifiestan, ¿no?, la, qué sé yo, el destino, cómo van a ser esas personas, ¿no?, o lo que entraña, el rostro de Minerva, mírala ahí, es un rostro que la retrata, yo la veo como una mujer carismática, muy carismática, se lee ahí en su rostro, como una mujer muy sana, muy, en este caso era una edad de ternura, era 18 años que ella tenía, ¿no? Y entonces, pues, las fotos son de 18 años, ¿todas son? Ella le llevaba, creo que dos años a Telma, una tenía... Pero son de un mismo año, ¿todas? No, no me imagino, porque fíjate, si tú pudieras ver la fotografía de la exposición, todas son, o casi todas, en escenarios distintos, o sea, que era una amistad que la llevaba ella, Telma, que era santiaguera, la llevaba a Salcedo por un vínculo que a través de dos parientes, tías de Telma, ellas lograron... Pero ellas estaban en, digamos, entre 18 y 20, 21 años. Sí, de 17, 16, 17, 18 y 19, Minerva no tenía los 20. Todavía. Porque todavía no era estudiante universitaria. Cuando ella viene a la universidad, es que entonces... ¿Y esa es Minerva esa? Esa es Telma. Esa es Telma. Ahí está Minerva con Telma, en toda esta junta, mira. Bueno, ese es un marco de lo que eran socialmente también ambas, es lo que llamamos la burguesía rural de esa zona de La Vega, Moca, Salcedo, que estaban acomodados. No son casas que además lo definen. Las estructuras residenciales, con un trillo de coralillo, una gran mata en el fondo, en ramada... Patio amplio, ¿no? Sí, patio amplísimo, sí. Muchos jardins bonitos en frente. Bueno, el que se traslaba de Moca, Salcedo ya, retrata ese ambiente y esa zona de por ahí. Ese ambiente social en el que se crió Minerva y se crió Telma. Entonces, Minerva era una mujer con carisma. Pero hay algo que yo decía, datos también, por ejemplo, que en la misma reunión de Mao, ella tenía la encomienda de Puerto Plata, de que las armas, ¿dónde las vamos a encontrar? Eso era en plena clandestinidad, ¿eh? Antitrubillista, que hay que imaginarse. Entonces, bueno, ella no lo dijo de manera terrorista, vamos a decir, ni temerosa o temeraria, pero le mandó a decir a ese compañero de Puerto Plata que las armas las tenían los guardias. Es decir, que la fuente para adquirirla, aunque no era un mandato, porque apenas en ese momento se estaba dándole el nombre al movimiento 14 de junio, que fue Minerva que lo sugirió en... Ella fue el que sugirió. Es la del nombre. El nombre de Minerva fue... El movimiento 14 de junio, en homenaje a los héroes de... Claro que había ocurrido un año antes, ¿no? Se le debía a ello ese despertar de la juventud dominicana. Entonces, Juan Bolívar, yo pienso escribir un libro de tanto... Será una recopilación, porque tengo mucho, escrito de Minerva y de Manolo, ¿no? Y entonces, pues, será una recopilación en parte, pero a partir de esta fotografía. Yo quiero enriquecer todo ese trabajo y publicarlo en un libro. Se lo merece, como nadie, yo creo. Bueno, a la memoria de 50 años de esta... Que fue una gran tragedia, sin ninguna duda. Fue una inmolación de cuatro personas. Hay que recordar que murió su chofer, Rufino de la Cruz. Mucha gente se le olvida, ¿no? La presencia, el vigor de las tres hermanas, tres muchachas jóvenes, hermosas muchachas en la flor de la juventud, pues, hace que mucha gente se olvide, que murió su chofer, que la acompañaba, la llevaba a Puerto Plata a visitar a sus respectivos esposos, que estaban presos de la dictadura. 50 años después, ese testimonio, esa inmolación, por momento parece ser que el trujillismo no acaba de morir. Bacho. Bueno, yo creo y he propuesto que este acto de 50 aniversario, esta conmemoración, esta ocasión del 50 aniversario, debe servirnos... Ahora, en términos de mercadológicos, como se dice, se usa la expresión, el relanzamiento. Yo creo que sí, que algo así, pero con su forma propia del respeto y todo, debe hacerse con la mirabada y Rufino, que, pues, también no culpa ni de nadie. Vamos a decir, no aparece el culpable, pero hay que decirlo. Yo escribí un artículo y mandé esa imagen que está ahí, donde está Rufino. Esa es una obra de Harold Priego, ¿no? Y entonces, me escribieron una señora Cataldi y otros con este encabezamiento, por fin Rufino, y no es cuestión de echarle la culpa. Lo cierto es que también hay que rescatar la figura de este hombre, que tuvo el valor, pese a la advertencia de la propia Minerva, del riesgo que corría con acompañarlas a Puerto Plata. Así que, yo creo que, precisamente las hermanas Mirabal y Rufino de la Cruz, deben ahora relanzarse, pero no por complacencia, sino por lo que ella entraña, lo que tú acabas de decir. Es que no hemos avanzado en lo social, ni se diga, ¿no? Yo soy de lo que habla con términos muy críticos sobre el cuadro social que tiene el país, que vive República Dominicana a los 50 años. Yo me niego a usar el término, valió la pena, porque uno se puede preguntar, pero valió la pena de qué. Si estamos en peores condiciones, en muchos aspectos. En peores no estamos. No, no, en muchos aspectos. Bueno, a propósito de eso, escúchame, nosotros hemos editado, o estamos lanzando, nada más que esto sí es un simbolismo, una gorra verde, que tiene aquí una inscripción, hermana Mirabal, Rufino de la Cruz, a 50 años de su asesinato. Es decir, hay un proyecto que comienza ya a desarrollarse, y que tiene una conmemoración en Salcedo, ya la comenzamos en Bonado nosotros, y que esta exposición, precisamente, de que, dicho sea de paso, hay que reconocer el crédito, de la familia Pichardo, Benedicto, que nos ha facilitado la foto, pues la vamos a poner en cuantos municipios, comunidades se puedan. Bien, ¿qué otras actividades hay esta semana, para recordar el 50 aniversario de la Semana Mirabal? Hay un comité oficial, ¿verdad? Sí, nosotros trabajamos como Fundación de Ciencias Timonios, y en ese orden, pues, vamos a ir a Salcedo, vamos a ir a Puerto Plata, que hay una conmemoración bien... Creo que hay en Puerto Plata este año, ¿no? Porque se va a hacer la ruta otra vez, de Puerto Plata, hasta el lugar donde murieron las... No, no, lamentablemente, esa ruta que está bien definida, comenzada en Puerto Plata, en la casa de Don Chujo Pimentel, donde estuvo la casa, que era donde Minerva iba, y se cambiaban las tres, se ponían en condiciones de ser, de ver a su esposo, y de ahí, pues, iban a la fortaleza a ver a su esposo, y entonces, pues, la ruta concluyó con el asesinato, ¿no?, que se vía, y eso se ha hecho, pero esta vez no lo vamos a realizar. No hay ninguna duda del lugar donde fueron... No hay menos... Fue a Palos que fueron muertos los cuatro, ¿verdad? En el puente la detienen, en un puentecito de tres metros, de dos metros, Marapicá, ¿no?, y próximo al puente hay un cañaveral. Las bajan, ahí hay una bajada. Se la detienen en el puente, y la llevan por la fuerza. Una se zafa, y sale de nuevo a la carretera. Llegó hasta la carretera. Sí, se montó en un camión, que iba pasando, y lo caliese, pues, la arrebataron del estribo, del camión, y la llevaron al grupo. Entonces, ahí la matan, eso no fue en la cumbre. Digo, estoy hablando de... Del hecho histórico. Un testimonio de alguien que conoce de Puerto Plata, y que era el contacto de Minerva, cuando ella iba a Puerto Plata, a quien ella le impartía las instrucciones, porque Minerva... Eso ocurrió en la tardecita, ¿verdad? Fue en la tardecita que vino a ocurrir. No, ya era de noche. Ya era de noche, noche. Bueno, después de haberlo preso. No, pero podía haberse... Pues sí, hay que haberla a la tardecita. La tarde, ¿no? A prima noche, vamos a decir. Bueno, el 25 de noviembre, y el otro día ya se publica en los periódicos, el mismo 26, sale en los periódicos. ¿Lo que vamos a hacer? No digo, la muerte de ellas. Ah, ¿Sale el otro día o sale el 27? Yo creo que es el 27 que se publica. Bueno, imagínate cuando Trujillo, todo estaba filtrado, todo. Sí. Ahí no podía salir nada, ninguna información que no pasara por lo que entonces, bueno, era el comando. 50 años para rendir homenaje a María Teresa Patria, a Minerva, a Miravale, a Rufino de la Cruz. Muchas gracias, Raúl Pérez Peña, por esa magnífica exposición, y por venir a acompañarnos esta noche, a ayudarnos a rendir homenaje a estas mártires del pueblo de la Cruz. Y de la sociedad universal, porque el nombre de ella da, y el martirologio de ella, da origen a que se celebre el 25 de noviembre a nivel internacional, el Día de la No Violencia contra la Mujer. Gracias. Yo quiero reiterar nada más el agradecimiento a la familia Pichardo Benedito, por esa, ellos son los autores de la exposición, y ellos son los que merecen el crédito. Sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas, para levantarse luego, en un caballo de hierro, y a esa noche la fuente, el dinero era el tirano, y a esa noche la fuente. Música, tambor, bandidos, no muere la libertad, levantadas para siempre, cayeron partidos, patria, minerva, María Teresa, patria, minerva. Música, ¡Gracias!